Hotel temático El Pueblito, en Iguazú. Un alojamiento premium, ecosustentable y rodeado de flora y fauna. Ubicado a orillas de la Laguna de los Pájaros, del Parque Temático Bio Centro Iguazú, en el kilómetro 3, Ruta Nacional 12. Si sos amante de la naturaleza, la paz y la autenticidad, Este es tu lugar. Hotel temático El Pueblito, en Iguazú. Organizá ya tu estadía y reservas a los teléfonos 03757 427 422 y 03757 427 416.